Cambiamos y vamos ya con estas imágenes que también van a ser elevadas a la página de Facebook y corresponde al accidente ocurrido hace muy pocos minutos atrás, bueno, un poquito más de unos minutos, ¿no? Esto ocurrió sobre las 12, justamente desde el mediodía, aquí está el momento en que esta señora o señorita que está siendo asistido siempre en forma eficiente por bomberos, observamos que hubo el impacto, fue realmente violento entre dos automóviles, justamente la señora que está a la espalda sería la que conducía el otro automóvil, mientras que ya vamos a tener la imagen porque felizmente aquí está, un momento en que bomberos desciende la camilla y es el momento preciso, exacto, donde ya siendo asistida convenientemente, justamente por el personal bomberil, mientras estamos observando por otra parte la violencia, el impacto que le venía manifestando, estamos en otras imágenes más cercanas, pero este es el preciso momento en que esta señora o señorita por su propio medio se levanta, ¿no? No obstante eso y por una medida precautoria que es la que corresponde, bomberos se la ponen en la camilla y de esa manera ya va a ser desplazada a la ambulancia y después luego trasladada a un centro asistencial privado de ahí de San Carlos Centro. Ahí la tenemos a Laura, del Urbano, siempre llegando, un poquito más tarde que nosotros, Laura, hoy, ¿eh? Bueno, pero siempre estamos, ¿no? Muy buena profesional. En el momento entonces en que bomberos ya ha ascendido a la señora en la ambulancia, felizmente, las imágenes así lo están demostrando y además después pudimos dialogar con algunas personas, las lesiones no fueron de consideración, sí el impacto fue medianamente violento. Observen, este es el automóvil de Dios, en el cual conducía la otra señora que veíamos de espalda recién y que coalicionó, bueno, violentísima con el otro automóvil blanco que está en la posición, ¿cómo quedó? Ahí está llegando el carro de bomberos para una emergencia, si supuestamente hacía falda, mire usted lo se ve, ¿no? Él tenía en mente toda la impresión de que este automóvil podría haber estado llegando por Moreno, ¿no es cierto? Me parece. Y el peullo por Rizandro de la Torre, si produce el impacto justamente en el medio, y la violencia fue importante, pero gracias a Dios, en definitiva, que es lo que termina interesando, las lesiones no fueron de consideración, aquí está el peullo mientras un bebé está haciendo su trabajo en forma eficiente, como siempre, desconectando la batería con una medida precautoria por cualquier problema que podría llegar a tener de la intensidad. Y luego, toda la tarea que tiene que ver con este trabajo eficiente, reintero, no me canso de decirlo, honestamente, no soy mucha bomberos, soy admirador por el trabajo abnegado que hace, no se olviden que soy bomberos voluntarios, aquí está llegando la señora que supuestamente es la que conducía el automóvil, la propietaria sería de este automóvil. Reitero, Lisandro de la Torre y Moreno de San Carlos Centro, sobre las doce del mediodía, este accidente de tránsito ocurrido y que no arrojó personas con lesiones de consideración que no arrojó personas con las doce del mediodía. Gracias. 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 Gracias.